Top 6 Jack el Destripador Por fin los científicos revelan el misterio que data desde 1888 Mis amigas, mis amigos, muchos investigadores han tratado de revelar un misterio del siglo XIX Se trata de la identidad de Jack el Destripador El asesino en serie más famoso de Londres y tal vez del mundo Para que conozcas más 6. El Inicio Jack el Destripador fue un reto para la policía londinense Quien nunca pudo identificar de quien se trataba El criminal acabó con la vida de al menos 5 mujeres Quienes se dedicaban a la vida galante y fueron mutiladas 131 años después, el caso sigue suscitando desconcierto Debido a que nunca se logró atrapar al culpable 5. La búsqueda En la revista científica Journal of Forensic Science Dos expertos afirman haber resuelto este viejo enigma Gracias al análisis genético más sistemático y avanzado hasta la fecha En relación con los asesinatos de Jack el Destripador 4. Los resultados Los científicos Jari Lohelainen y David Miller afirman que su investigación reveló que el autor de los asesinatos fue Aaron Konsminski Un barbero de origen polaco de 23 años quien en su momento fue el principal sospechoso 3. Las pesquisas El estudio genético se llevó a cabo empleando un chal que se encontró en una de las escenas del crimen En la prenda hay restos de fluidos del criminal Por lo que los científicos pudieron obtener su ADN y lo compararon con algunos descendientes vivos de Aaron Konsminski Con los que coincidió 2. Su apariencia Gracias a la prueba genética, los científicos realizaron una imagen por computadora de cuál podría haber sido el aspecto de Jack el Destripador El retrato muestra a un hombre de cabello castaño y ojos marrones Eso coincide con lo que declaró en 1888 un testigo ocular Aún así, los científicos señalan que eran características comunes en la época 1. Las críticas Hay expertos que ponen en duda esta investigación Que busca terminar con el misterio de Jack el Destripador Alegan que no hay un registro oficial de que el chal haya sido encontrado en la escena del crimen Y que, de ser así, la composición del chal señala que fue fabricado entre 1901 y 1910 Es decir, aún con todo, la polémica sigue abierta Después de esta información te pregunto ¿Qué piensas de este famoso misterio? Cuéntanoslo en los comentarios Yo soy Má Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6 Hasta la próxima